¿Recuerdan el arbusto cerca de nuestra casa? Miren, ya están floreciendo. A pesar del frío, todo florece. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Unos basureros para diferentes tipos de basura. Dice que es para plástico, vidrio, papel y algunos tipos de basura que no se puede reciclar. ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Vamos a ver si después se ve muy bonito pero no se sabe si será igual. Ahora esto es lo que están haciendo. Hay unos pequeños cambios. Ya han puesto todos como bordes y han traído tierra también. Veremos que pasará después. Gracias. Gracias.